Noticias del Táchira Nosotros hoy desde el Consejo Legislativo vamos a someter seguidamente a un acuerdo en plenaria para que sea aprobado el rechazo categórico a la Ley de Telecomunicaciones que la semana pasada, el día jueves, sin quórum reglamentario en la Asamblea Nacional se aprobó un acuerdo de reforma parcial y legal que impone censura de prensa, impone censura a los medios, facilita el monopolio de los medios, una conquista que había sido establecida en el artículo 110, 111 y 113 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, una conquista de todos los comunicadores y por eso es que hoy nos solidarizamos con los hombres libres de pensamiento, con los comunicadores que hacen de la información, no solamente una información, sino una comunicación veraz, seria, oportuna. Este derecho de palabra que hoy estamos tomando lo estamos colocando al servicio de esos comunicadores valientes, comunicadoras audaces, que hacen que la información llegue sin trabas, sin verdaderamente cortapisas, sin sesgo de ninguna clase para que el pueblo esté informado. Así que ese acuerdo que hoy nosotros estamos aprobando en mayoría en el Consejo Legislativo se suma a este clamor nacional del bloque de la patria que el día jueves protestó de manera renérgica el incumplimiento al reglamento interior y debates de la Asamblea Nacional. Nosotros hoy apoyamos las acciones judiciales que tengan que hacerse por esta ley, la elevación que tenga que hacerse al Tribunal Supremo de Justicia para comprobar que esta es una asamblea írita. Esta Asamblea Nacional es ilegal. Desde que violó la sentencia al Tribunal Supremo de Justicia incorporó a tres diputados que son írritos, ilegales. Y es por eso que hoy en el Estado Táchira, desde el Consejo Legislativo, en representación de los siete diputados del bloque de la patria, en compañía del Partido Socialista Unido de Venezuela, de las demás fuerzas revolucionarias que integran el gran polo patriótico, nos estamos pronunciando de manera enérgica en contra de esta reforma por monopolista, por antidemocrática, por imponer la censura y por echar al traste con una lucha de más de 15 años de la comunicación alternativa en el país. Logro de nuestro Comandante Supremo, quien devolvió el espectro eléctrico, impreso, televisivo y auditivo al pueblo organizado. Noticias del Táchira.